Bueno, vamos hablando pues, para mi compa Jorge García, para su esposa, con todo respeto, para toda la familia García, esta noche, vamos a enviarle por acá unas canciones, de Patos Amigos Canelos, como no, por mi compa Marioni Medio, que se encuentra por acá arriba del templete, saludos, señor de la cucaracha, bueno, vamos a enviarle por acá una canción más calmadita. Bueno, para los enumerados esta noche, si dos, si dos, si, si. Bueno, para los señores, por acá esta canción, tranquilo con Marion, dale, va a pedirle así. Ya me voy para ver si me olvido De esa ingrata quietud con mi vida Ya no hay fe, no hay amor, ni esperanza En mi vida todo se acabó Yo no quiero desearle mala suerte Ni pedirle que vuelva a mi lado Solo quiero es que sufra como sufro Y que le duela el haberme abandonado Música Hoy llevo en mi alma una herida Música Su recuerdo no puedo olvidarlo Música Solo sé que destrozo mi vida Música Que Dios la guarde y me dé su perdón Música Solo siento dejar mis pobres padres Música Que sus consejos no supe comprender Música Música Si el destino o la suerte nos condena Música 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 Música